Nando Yosu Nando Trío Zabala Nando Yosu defendió los colores del Racing durante 5 temporadas En estas disputó 129 encuentros y anotó 24 goles Además de jugar en el Club Cantabro También defendió los colores de la Sociedad Deportiva Nueva Montaña Rayo Cantabria La desaparecida Calvo Sotelo Pontevedra Club de Fútbol Atlético Club de Bilbao Tal Sociedad Gimnástica de Torlavega Siendo este último el club en el que se retiró Y por último el Valencia Club de Fútbol Donde consiguió sus únicos dos títulos como jugador Dos copas de ferias consecutivas en la temporada 1961-62 y 1962-63 Pasamos a su etapa como entrenador La cual comenzó en el club donde se retiró como futbolista La Real Sociedad Gimnástica de Torlavega Pero no la haría de manera oficial Ya que tras carecer de carrera nacional Tuvo que ejercer como entrenador en la sombra Y ser ayudado por José Enrique Pedregal A los que se entrenó de manera oficial fueron Real Oviedo Linares Club de Fútbol Granada Club de Fútbol Este último en dos ocasiones Deportivo Labés Club Deportivo Ourense Unión Deportiva Alcira La ya extinta Orihuela Deportiva Y la Sociedad Deportiva Ponferradina Todos estos en Segunda División o Segunda División B Nos centramos ahora en el Racing Al Club Cantabro le dirigió durante siete etapas diferentes En las que disputó 138 encuentros De los cuales 129 fueron en Primera División 5 en la Copa del Rey Y los cuatro restantes en la Copa Intertoto El balance de dichos partidos es de 46 victorias 33 empates Y 59 derrotas También cabe mencionar que Nando Yosu Además de entrenar Ha ocupado multitud de cargos dentro del Racing De los cuales podemos mencionar tales como Asesor Secretario Técnico Director Deportivo O Segundo Entrenador Hablamos ahora de los milagros de Nando Yosu Como ya hemos mencionado Dirigió al Racing en siete etapas diferentes De las cuales en seis El equipo consiguió salvarse de descenso Al final de temporada Y tan solo en una En la temporada 78-79 El equipo acabó descendiendo Aunque no lo haría con Nando en el banquillo Ya que en mediada de la temporada Fue destituido por problemas de salud Fue muy protagonista En cinco de las ocasiones Que salvó al equipo de descenso Siendo cuatro de ellas Las llamadas Milagros Se denomina Milagros A las temporadas en las que Nando Se hacía cargo del banquillo Mediado de la temporada Tras una delicada situación Ya sea institucional O deportiva A continuación Vamos a detallar Los cuatro milagros Milagro número uno Temporada 1995-96 Al Racing lo entrenaba El cántaro Vicente Miera Y en el club cántaro Destacaban jugadores como Mutiu Popov O el veterano Kike Setién Tras una gran polémica Entre este último Vicente Miera Y Tomás González Acabó con la salida De los tres En el ecuador de la temporada Estando el Racing colocado En la decimosétima posición Con 21 puntos Pero a tan solo Dos puntos De la promoción de descenso Que marcaba en ese momento El Rayo Vallecano Se hizo cargo del equipo Nando Iosu Y al término de la temporada El Racing acabó En la misma posición A tres puntos Del Rayo Vallecano Que acabó jugando La promoción Milagro número dos Temporada 1997-98 Al Racing Lo entrenaba Otro entrenador cántaro Marcos Alonso Que tenía como referencia A los delanteros Correa Y Betcharni La anterior temporada Había conseguido Realizar una gran campaña Pero en esta Las cosas no estaban Saliendo demasiado bien Por lo que fue Destituido En la jornada 28 Con el equipo En decimos Sexta posición Igualado a puntos Con el Mérida Que en esos momentos Marcaba la promoción De descenso De nuevo Nando cogió el relevo Y diez jornadas después Volvía a salvar al Racing Dejándolo En decimocuarta posición Un punto por encima De la promoción Que finalmente Disputó Compostela Milagro número 3 Temporada 2004 2005 Al Racing Lo entrenaba Lucas Alcaraz Y los jugadores Que más destacaban Era el tridente Formado por Benayun Regairo Y Javi Guerrero Que durante varias temporadas Dieron muchas alegrías A la afición cantada Alcaraz Era destituido En la jornada 22 Con el equipo En puestos de descenso Y a un punto De la salvación Por tercera vez Nando Yoshu Sería llamado Para intentar salvar al equipo Al término de la temporada El Racing Concluyó En decimosexta posición Y siete puntos Por encima Del descenso Que finalmente Fue para el Levante Milagro número 4 Y último Temporada 2005 2006 Al Racing Le entrenaba Otro legendario Entrenador Cantador Manolo Preciado Y en la plantilla Destacaban positivamente Jugadores como Antoñito Felipe Melo Y unos caserrano Que empezaba su gran aventura Por tierras cántabras Preciado Dejaría al banquillo Casi al término De la temporada En la jornada 34 Con el Racing En la decimosexta posición De la tabla A un punto Del descenso Que marcaba El deportivo a la vez Nando Yoshu Sería a cargo Del club Por última vez Al que levantó El ánimo En las últimas Cuatro jornadas Ligueras Ayudado Por el ex-racinguista Merino Consiguió volver A dejarlo En primera división Terminando Decimosétimo Y un punto Por encima Del descenso Que se llevó El deportivo Con esta famosa frase De Nando Yoshu Nos despedimos Muchas gracias Por ver el vídeo Y espero que os haya gustado Este pequeño homenaje Un saludo